¿Qué me recomiendas? ¿Compro la esencia de feromonas o el aceite de feromonas? ¿O compro el perfume con feromonas? Soy Pamela Ruiz y hoy día te voy a absolver esa consulta. Si es la primera vez que estás ingresando al canal, pues te cuento que nosotros nos especializamos en todo el mundo de la aromaterapia. Y bueno, ahora te vas a preguntar, ¿qué tiene que ver la aromaterapia con las feromonas? Mucho. Porque si nosotros comenzamos a investigar, a estudiar cuál es la esencia de la planta, esa esencia que se ha convertido en aceite y por donde nosotros vamos a poder oler el aroma, pues nosotros como seres humanos también tenemos una esencia. Y así como las flores se polinizan para poder crear nuevas florcitas, pues nosotros también podemos hacerlo en nuestra manera para tener, por supuesto, bebés. Pero para eso hay atracción. Y esa atracción se llaman feromonas. Y las feromonas están tanto en las plantas como en los seres humanos. Así es que cuando nosotros comenzamos a trabajar con feromonas, lo que estamos haciendo es nuevamente a segregar aquellas feromonas que se pueden haber dormido. ¿A qué me refiero con que se hayan dormido? Una excepción amorosa. Cuando éramos chiquitos nos hacían bullying. Nosotros tenemos un problema de autoestima por alguna situación que también, normalmente todos estos temas son de pequeños. Somos muy tímidos. Entonces, todas estas situaciones hacen que nosotros, nuestras feromonas, como que se duerman. No es que te quedaste sin feromonas. Simplemente como que se duermen. Entonces estás con pocas feromonas activas, por decirlo así. Y las feromonas se van activando de hecho por la actividad sexual. Así es que si nosotros hemos perdido, hemos tenido, hemos tenido una pérdida. Hemos, una pérdida me refiero a haber terminado con el enamorado. O nos terminaron. Entonces, la autoestima de la persona baja. Y ahí es cuando las feromonas bajan. Yo le digo, se duermen las feromonas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer al utilizar las feromonas es comenzar a segregarlas nuevamente. Es como, por ejemplo, cuando yo tiro una piedrita al río y las ondas se esparcen. Ya, es lo mismo. Lo que yo voy a hacer con las feromonas solamente es activarlas. O sea, al yo usar, estas son las feromonas que vienen en presentaciones chiquititas porque son concentradas. Nosotros en la novatía en SSS, además tenemos de un gramo, de dos gramos, de tres gramos. Entonces, tú las colocas, ¿ok? En los cinco puntos energéticos. Que es, yo hago así, ¿no? Me coloco una gotita en los deditos y me pongo detrás de las orejas, otra gotita en los puños y otra gotita en el corazón. Esos son cinco puntos energéticos que te activan y que pasan por todo el cuerpo inmediatamente. ¿Ok? Entonces, estas gotitas de feromonas lo que hace es activar tus feromonas que están como dormidas. Entonces, comienza a segregar tus propias feromonas. Si es la primera vez que vas a usar feromonas es porque yo imagino que tú sientes que tus feromonas están como un poco dormidas. Entonces, esta sería la mejor manera de empezar. Con feromonas. Que también tú puedes conseguirlas en todas partes del mundo lo venden porque esto, lo que yo estoy hablando no es magia. Esto es ciencia, ¿ok? No es que vayan a pensar que yo estoy inventando lo que estoy diciendo. No, no. O sea, es ciencia. Ya está demostrado que todos tenemos feromonas. Lo que yo hago es que cuando adquieren estas esencias de feromonas, el aceite de feromonas, yo les obsequio normalmente este perfumito con feromonas. Entonces, ahí es donde yo quiero también hacerles otro comentario porque eso yo lo escucho mucho cuando me llaman para preguntarme o lo leo en el internet. Para hacer un perfume, ¿ok? Entonces, normalmente la primera base son las esencias porque las esencias pueden ser un poco aceitosas. Entonces, las esencias. Después se le coloca el alcohol y al final es el agua. ¿Por qué? Porque el alcohol se mezcla con la esencia, ya sea de perfume, con la esencia de feromonas, lo que ustedes vengan a preparar, y se va a disolver. Y al final le echas el agua. Porque, ¿qué pasa? Que si tú le echas el agua a la esencia, entonces, pues, agua y aceite no se mezclan. Y eso es el gran error que muchos tienen o que a veces hay mala información. Entonces, te dicen, cómprate tu aceitito de feromonas y colócalo en tu perfume. Cualquier perfume que tú tengas en tu casa, pues, háblenlo y le ponen ese aceito y le ponen esencia de feromonas. ¡No! No hagan eso. Porque lo que va a pasar es que las feromonas se van a colocar encima del perfume y que va a quedar la base, una capita aceitosa. Entonces, se va a quedar arriba. En otras palabras, por gusto. Entonces, cuando uno compra, o tú compras la esencia del perfume para usarlo directamente, o compras el perfume con feromonas ya hecho. ¿Estamos? Aquí. Entonces, nosotros tenemos y hacemos perfumes con feromonas. Entonces, tú puedes agarrar, bueno, como les estoy diciendo, en el caso de nosotros, nosotros obsequiamos, cuando compran cualquier aceite, cuando esencia de feromonas, de un gramo, de dos gramos o de tres gramos, les obsequiamos normalmente este perfumito que viene de unos 5 mililitros, que es un perfume concentrado con feromonas. Ahora, hay perfumes con feromonas para damas y para caballeros. ¿De qué depende? Del aroma, pues. ¿Ok? No tengo ni sexo, tengo de damas y tengo de caballeros. Pero ya están preparados. Entonces, una vez que tú ya hayas usado tus feromonas y que te sientas que estás totalmente, que tus feromonas están despiertas, están totalmente en acción, activadas, entonces tú ya puedes utilizar el perfume con feromonas. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que va a pasar es que si ustedes compran, este es el perfume de feromonas de damas, si ustedes compran el perfume de damas o el perfume de caballeros de feromonas y este se lo aplica, solamente va, ojo, de que pueden utilizarlo tres o cuatro splash. O sea, splash para mí es esto de acá. ¿No? Está un splash, dos, bueno, mínimo tiene que ser tres, el que rico huele, tiene que ser tres o cuatro splash para que realmente funcione el perfume. ¿Ok? Pero al margen, el perfume solamente va a durar el tiempo que dura el aroma, o sea, en el ambiente. O sea, termina el perfume y termina la magia, por decirlo así. ¿Estamos? Entonces, pero no vas a segregar, o sea, solamente estás haciendo algo paliativo, algo solamente que te va a durar dos horas o tres horas. En cambio, si tú tienes tus feromonas activas y te colocas el perfume con feromonas, lo que vas a hacer es que tus feromonas se van a ampliar al 100%, al 200%, se van a ampliar y tu campo de acción va a ser mayor. Y luego, por supuesto, después que termina esas dos o tres horas que duró el perfume, pues nuevamente vas a regresar a tus feromonas normales. Entonces, esa vendría a ser la gran diferencia. Cuando usar aceite de feromonas es cuando es la primera vez que vas a utilizar y que necesitas y que lo que tú quieres es como nuevamente tener activas tus feromonas. Si tú ya tienes activas tus feromonas, entonces recién ya puedes comprar tus feromonas en perfume. Ojo, las feromonas no tienen olor, no tienen olor, no huelen y no son naturales. Las feromonas se sintetizan en laboratorio. Porque también yo leo a veces información como que las feromonas, sí, definitivamente son naturales, ¿ok? Las que nosotros tenemos son naturales y se encuentran en algunas partes íntimas de las personas. Por eso es que se sintetizan en laboratorio y las que tú vas a adquirir son feromonas sintetizadas, no son naturales. Entonces, tenga mucha atención con las cosas que les estoy diciendo porque yo a veces leo en el internet cada cosita que hasta yo me asusto, ¿ok? Bueno, entonces ya saben. Ah, y otro producto que también pueden pedir, antes que me voy a olvidar, son los aceites corporales con feromonas, que son estos de acá. Así que son alternativas que tú puedes comenzar ya a adquirir si es que tú necesitas o piensas que deseas nuevamente activar tus feromonas. Cualquier cosa, por supuesto, me escriben al WhatsApp que yo les estoy contestando. Muchísimas gracias, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!